Música Quien conoce a Xabelita, no sabemos si también forma parte de la cadena de los genes es Sema Antes vamos a verlo en la semana, esta semana de entrenamiento que lleva Que parece ser, parece ser que hace trampilla Vamos a ver el coach con Cristina Soria Música Hoy vamos a hacer una sesión en la que necesito que confíes en mí Más Más si cabe Necesito que te tape los ojos Hace unos días me hablabas de lo que te cuesta confiar en la gente Es que me cuesta mucho confiar en la gente Me da mucho miedo de que a la hora de que, de ahora que soy un personaje conocido Que se aprovechen de mí y que me utilicen, ¿sabes? Lo mismo que tú has demostrado a los demás que pueden confiar en ti Y en concreto Isabel, una persona famosa que además se ha dudado de tu amistad en más de una ocasión, tú has sido capaz de demostrar que se puede confiar en ti Yo que considero que eso no se demuestra de un día para otro sino con el tiempo y el tiempo pone a cada persona en su sitio, en su lugar Va sudando las manos Estoy atacadísimo, ¿eh? ¿Te das cuenta de las cosas que te pierdes por no confiar en gente? Ya ¿Qué te pierdes? Pasar buenos ratos, disfrutar, conocer gente Te estoy dando un pañuelo, ¿vale? Porque tú y yo nos vamos a ir separando, pero eso no significa que te deje Madre mía Ay, madre Tranquilo Estás tenso, te quieres relajar ¿Tú te das cuenta que así también empiezan relaciones? ¿Alguien te puede conocer si tú estás tenso o tienes miedo? No ¿En qué hombre ahora mismo confías más? Hombre ahora, el que más en Rafa es mi entrenador Lo veo una persona muy natural, muy sensata Y además me da mucho cariño y me cuida mucho y tal ¿Todavía no te has relajado? No, es que no puedo ¿No te das cuenta que al final lo que estás haciendo es lo que haces habitualmente? Ya, pero es que no sé cómo relajarme ¿Y si no te relajas, cómo pueden ser tus relaciones con los demás? Yo creo que no va a venir ni relaciones ni nada Hemos aprendido a que tengo que mirar a los ojos, darme mi tiempo, no dejarme llevar por primeras impresiones, pues ya puedes abrir los ojos Tú me has estado llevando, qué fuerte, qué vergüenza ¿Por qué te da vergüenza? Sí, porque está hablando, me da vergüenzillo ¿Porque es lo de Rafa? Sí Pero le has dicho cosas buenas Hombre ya, menos mal Vale, pero tú entiendes que si tú no confías en él plenamente, él no va a poder confiar en ti y la farcita va a funcionar Ya, oye que muchas gracias, te quiero mucho Y yo también Bueno, para enfrentarse al reto más gordo, recibimos un fuerte aplauso a Sema y a Rafa Sema, estás más delgado Sí Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ay, vuelvo a mi trono Sema, estás más delgadito, ¿no? Sí, 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 sí ¿Cuánto ha ido perdiendo desde el principio? ¿Cuánto lleva? Pues está en 102, más o menos ¿10 kilos perdidos? Sí ¡Jolí, ese no está muy bollón! Muy bien, para el 2020 yo creo que... ¿Cuánto tenía que haber perdido en este tiempo? Hombre, tendría que haber perdido por lo menos 20, el doble Ah, la 20, el doble Sí Ya, pero es que como me encanta tanto la tele, digo pues, otros 10 años, no, 2020 No, pero vas a aburrir a la gente, no te creas que esto dura siempre Cuando acabe el reto, Sema, y eso sí que te lo quiero preguntar, y en serio Cuando acabe el reto, ¿qué va a pasar? Porque a ti esto te gusta mucho, está bien que te guste y tal Pero, ¿qué has pensado que va a pasar contigo? ¿Qué vas a hacer? Hombre, yo estoy estudiando ahora moda y diseño Pero aquí en la tele te gustaría seguir participando, colaborando ¿Qué te ha hecho los labios? Gloss No, ¿te ha puesto algo? Un poquito de gloss No, 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 este está bloqueado No, es que tienes los labios gruesos y al echarlo te lo ensalta Que no, que no te va a desgazar los labios, te crees que no me aguanta Que no, que no te ha metido algo así Que no, son muy joven todavía Sema, ¿de qué serías capaz con tal de seguir en la tele? Ay, de eso nada Por ejemplo, hacerte novio de alguien conocido… ¿Cómo quién? No, no, no. Yo, la verdad, yo… Eso nunca, por ahora, toquemos madera, no lo haría porque, no sé, no va conmigo. ¿Eres muy amigo de Alejandro Albalá? Es que yo con él no tengo relación. ¡Uy! ¡Uy! Es que yo soy amigo de ella, no soy amigo de nadie. Los amigos de tus amigos se han relacionado. No es mi íntimo amigo, que yo lo veo todos los días, pero… ¿Cómo está en contacto con Chabelita con el tema este que salió de su madre biológica? ¿Que sí? Sí. Pues no sé, hija, yo ahora vivo en Jerez, tengo mis estudios, tengo mi tal… Ah, ¿tú ya no estás tan unida a ella? No, sino que… a ver, cada uno está haciendo… Ella se fue a Sevilla… Pero le has llamado por teléfono estos días. ¡Sema! 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 Que sé que no me quieres contestar. Estos días tan difíciles para ella, cuando ha salido la exclusiva de su madre biológica. ¿Te has puesto en contacto con ella para ver cómo está? Es que yo de ese tema no pienso decir nada porque me parece… Pero solo, ¿te has puesto en contacto? Y no voy a decir si he puesto en contacto. Yo creo que si tenemos un poco de dedos de frente, se ha respondido solo. Pero, Sema, vamos a ver… A ver, Sema, me han dicho que tú querías disfrazarte de India. Sí… Es que hoy os veo todo disfrazado y yo aquí tan normal… Es que es un disfrazado, ¿verdad? Ay, mira… ¿Esto qué es? Esto es muy de Canarias, ¿eh? Bueno, tú sabes… El guancho… Yo creo que le voy a poner el gorro… Mira qué guay, Sema… ¿Pero esto qué es? Lo que se ponen los indios, los aztecas… ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Esto ya me gusta más! ¡Viva la pluma! A ver… Rafa, ¿tú quieres el gorro? Ponte el gorro… Yo también, hija… Yo me acuerdo que sí… ¡Hola! Eh… No, dáselo a Sema… Pero, ponte el gorro… Ponte el gorro… Oye, si confía en ti, dáselo a Sema… Claro… Para Sema mejor, ¿no? Yo ya tengo la pluma… Para Sema, ¿no? Para Sema, ¿no? Sí… No, no, ¿eh? Sí, sí… No, ¿eh? No, no, no… A ver… Que… Que me han dicho que te lo pongas, Sema… Que no, que no, no, eh… Que sí… Que te lo tengo que poner… No te lo pongo yo a ti… A ver, sigue órdenes… Hacemos una prueba de confianza… ¿A quién le han dicho que se ponga? A ver… No, no, no… Ya que estás en el trono… Ya que estás en el trono… Tienes que llevarlo… ¡No, no, no! ¡Que Sema, venga! ¡Que Sema, venga! ¡Que Sema! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Bendecido! ¡Uy! ¡Déjame la caca esta! ¡Ay mi cabello! ¡Ay qué me lo que me ha hecho! ¡Ay qué me lo que me ha hecho! Yo no he hecho nada, eh… Yo he seguido orden… ¡No, no, no! ¡No, no te voy a romper, no! ¡No, no, no! ¡No se puede romper! ¡No te voy a decir que sí! 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 ¡Tienes que adelgazar otro poco! Oye, te voy a decir una cosa, Sema. Mira, ahora estoy empapado. Pero con el calor que hace, hace mucho calor. Ahora no me tiene las culpas a mí. Estoy lleno de calor. Hay que adaptarse a la... Pero yo quiero el como tú, no mostramos. Hay que adaptarse al ecosistema. Esta semana ha hecho un trofic, que es un entrenamiento militar. Madre mía. No, 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 no. No, Sema, no, no. Pico, eh. Pico, pico. Uno de los centros más importantes de CrossFit de España. De entrenamiento de alto nivel, que no sé si yo podré superar. Aquí tenemos a Eduardo, te lo presento. Es el experto en CrossFit. ¿Estás preparado para darnos caña? Sí, claro. Sobre todo a Sema. Venga, chicos, vamos allá. Le voy a dar yo el reloj en 8 minutos y vamos a hacer 200 metros de remo. 10 fondos, 5 burpees. Luego vamos a voltear la rueda dos veces. Y luego, cuando terminemos todo eso, volvemos aquí. Venga, que le voy a dar el reloj. Venga, dale, dale. Que ya llegas. Los burpees, 5 burpees. Venga, chicos, va. Venga, pero bien hecho, acuérdate. No, no, no tan abajo. He perdido la cuenta. 10 ya, yo creo. Llevas 3. ¿Cómo que 3? Yo creo que he hecho más la cuenta, eh. 9. Si pierdes la cuenta, empiezas a cero. Así. Venga, y ponte arriba. No te eches hacia delante de la cadera. No, no. Ya, ya, venga, ya. Venga, vete a voltear la rueda. Si yo estoy agotado, Sema está muerto. Si llevo solo 4 minutos, venga. Venga, a los fondos. ¿Y algo de agüita? No, agua luego, venga. ¿Vas conmigo al unísono? Qué raro, ¿no? No me dejes, que estoy haciendo deporte. Ya, ¿no? No, no, no. Otra vez al remo, venga. Venga, va, va, corre, corre, corre. No hagas tapa, eh. 4, 3, 2, 1, ya. Choca. Vamos a engancharnos de esta manera para que sean las piernas las que suban, a la vez que con los brazos. Soy muy sencillo. Hombre, claro. A ver si tú puedes subir. Venga, dame el magnesio que lo intento. ¿Pero esto qué? ¿Es una pelota? ¡Ah! ¡Ay, no puedo! Tengo de entrenador a un mono. Sema, te estoy esperando. Que no puedo, no puedo. Cari, que me estoy haciendo estas moratones. No puedo, que no. ¡Ay, que no! ¡No! ¡Ay! ¡Vamos! A Sinpo diré yo le doy orgullo. Yo me quedo aquí. Soy un koalita. Muchas gracias, eh. ¿Y si tuvieras que poner una nota? De esfuerzo y un 10 mínimo, eh. Un 6 pelado, eh. ¿A los dos? Sí. Más que en el colegio, saco. Bueno. Eh, no sé si se ha visto en casa, pero mientras metíamos el vídeo, aquí ha habido una guerra campal, eh, de agua. Mira el suelo cómo está. Mira cómo está el suelo. Está todo. Menos más que no me ropa el suelo. La capa, si no. Esto es una piscina acuática de esa pública. Ten cuidado. ¿Qué está pasando entre vosotros? El diluvio universal ha sido… ¿Qué? El diluvio universal. ¿Qué? Es que yo la veía como que hay algo ahí en que estaba… Sí. Un rencor ahí. Una tensión no resuelta. ¿Qué os pasa? No sé. Aquí todo. Claro. Fuera de las cámaras, ¿cómo os lleváis? ¿Qué ha pasado? Venga, Rafa, tú que eres muy sincero. Siéntate, Paz, que nos vemos. Ay, perdón. A ver quién responda él, quién responda. Rafa. Fuera de las cámaras. Fuera de las cámaras, sí. Fuera de las cámaras, sí. Fuera de las cámaras. ¿Que seas sincero? Sí. Sí, estaba en paz. La familia madre, sé sincero. Están papás. Bueno, pues vamos a hacer… Silencio, por favor. Sinceros y honestos. Eh, no nos hablamos. ¿Ves? ¿Cómo? Por favor, público, ¿desde cuándo nos habláis? ¿Qué? Bueno, desde hace un tiempo. Unas… ¿Qué ha pasado? Unas semanas. ¿Qué ha pasado, Sema? Yo realmente no lo sé. No, ¿qué? Yo realmente no lo sé. ¿Qué? Reconciliarme con él muchas veces y he puesto de mi parte. No soy nada rencoroso, soy una persona cero rencorosa, pero ya no puedo hacer más porque no le puedo poner un chip y que cambie. Rafa, a mí lo que me dice… ¿Qué te pasa, Rafa? Sema tiene… Sema, perdón. Que no me apetece tener relación con él. Yo qué sé. Por los celos. ¿Tienes celos? ¿Hay celos? No, no, yo eso ya lo dejé claro cuando… Sí, eso por favor, público. Yo eso ya lo dejé claro, que fue en ese momento cuando estaba Jorge, que me entraron los celillos. Pero… ¿Qué? No me apetece. Por celos. ¿Por qué? Pero… Es que no tenéis que ser a mí mismo. Exactamente. Soy compañero, pero… Él me dice hola, yo le digo hola y ya está. No, 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 no. Jope, yo he estado hablando con Sema, perdona, que habéis venido esta tarde a trabajar y que tú has entrado en la furgoneta y te he escuchado porque yo pensé que esto era… Bueno, celos porque le quita protagonismo Rafa delante de su reto… Voy a contar un off the record. Que nada otra vez, la víctima. Lo siento, Rafa. Venga, hasta luego. Pero no me digas que me hago la víctima. Rafa, escúchame. Sí, escúchale. Yo voy a contar algo… Y espero que no te enfades conmigo porque nos llevamos muy bien, ¿no? Sí, sí. Pero algo que me contaste tú la semana pasada… ¿Lo puedo contar? Sí. Pero bueno, dentro de una conversación que tú y yo tuvimos… ¿Dentro de estado? Sí, claro, claro. Que… Yo te pregunté ¿cuál es el motivo verdadero de vuestro enfado? Tú me dijiste que nos hablabas. Y aparte me dijiste… que una noche él estaba hospedado en un hotel… Jolín, ¿ahora no me voy a public? Ahora… Bueno, me voy a la comera y vuelvo en un momento. Venga, arriba la vela. Vique… ¡Cari! 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 Bueno, ¿dónde está Kiko Hernández? Tiene que sirve todo el trabajo, ¿no? ¡Kiko! Bueno, vamos a ver. ¡Nos hemos quedado a media! Sí. ¿Te haces más tranquilo? Me contó Rafa, la semana pasada, una historia que a mí me preocupó bastante, Sema. Y es que, al parecer, vuestra relación, aparte de muchas historias, una de ellas es que tú estás una noche, nada más empezar el reto, una noche en un hotel, y le mandas un mensaje diciendo, ven a hacerme compañía. Y él dice, no, perdona, yo soy tu entrenador y yo no estoy aquí para eso. Bueno, ¿y por qué si es un chico libre? ¿Por qué no lo vas a hacer? Espera, esperase, esperase, esperase un momento. Eh, bueno, sí, lo hablamos, sí, fue así, fue así. Pero bueno, te lo conté como una anécdota. Silencio, por favor. Tú y yo hablando, simplemente. Sema, ¿fue así? ¿Le pediste compañía? Es que me parece tan sucio por su parte. Es sucio para nada. Sí, pues sí, pues sí, pues sí. Sema, yo tengo confianza con Kiko, lo estuvimos hablando. Pero tú que coge tan, así, confianza con cada la peña tan rápido. Con Kiko, sí. Por macho, así normal. Igual con Jorge, con Kiko. Sí, no, sí. Rafa, pero además… Si le vas contando a todo ahí, a todo el mundo, así… Pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Ay, me ha salido una palabra muy… Pero que no hay nada de malo, en que tú me invitas a tu tele y yo te diría que no, ya está. O sea, no hay nada de malo. Y a partir de ahí, ¿la relación cambió? No, no, no cambió. O sea… Pero ¿tú qué querías, Sema? La relación cambió a raíz de un poquito. Pero que yo no quería nada, vamos a ver. ¿Qué querías compañía porque estabas solo y querías hablar? ¿En qué…? Yo prefiero zajar el tema y no hablar porque sí. Si hablamos te hundes… Es que no quiero volver a… ¿Te hablamos te qué? Nada, que no quiero volver a entrar. No, 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 si hablamos te qué. Quiero llevarme bien contigo, intentarlo y ya está. Pero ¿tú cómo pretendes llevarte bien conmigo? Si tienes una animadversión contra mí, increíble. Tú le has rechazado y él es orgulloso. Vamos a ver, tú sí que has hecho comentarios en Twitter de Sema. Anda. No, no, para nada. Yo de Sema no. Ha habido comentarios. No, a ver, una cosa es que haya comentarios que apoyan mi punto de vista, de qué paciencia tienes Rafa con Sema, que no sigue. Yo le di a favorito, porque claro, son comentarios que me apoyan a mí, pero nada contra Sema nunca, nunca. Bueno, pero si está… Si está hablando de él y a él no le gusta, pues se dice, pues vaya entrenador que tengo. No, hablé con él y dije, tranquilo, que no te molestes, no le di a favorito. Pero bueno, a Sema… Se ha enamorado, Sema se ha enamorado y se ha sentido rechazado. Hombre, no, si no, no le invitas a favor. Es lo que me da pena que no lo reconozca. Pero hace por favor que hay tiempo. Rafa, tú has rechuteado… Pero, pero, pero… Perdona, tú has rechuteado… No, 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 no. … un cosa… Sí… ¿Tú has rechuteado comentarios ofensivos hacia Sema? Ofensivos, no. Comentarios que me apoyaban a mí diciendo que paciencia tienes como entrenador, que no baja de peso, que lo vas a hacer con ese chico… Y les he dado favoritos y rechuteado… Es que tengo las capturas, es que te lo pasé y te dije, ¿por qué pones esto? Estamos entrando en un tema absurdo, Sema. Sí, pero es que tú entras, aquí tenemos que entrar en el tema que a ti te dé la gana. Y a que el que a ti te convenga y el que a ti barra a tu terreno. No me da la gana, ¿eh? No me da la gana. Es una tontería, Sema. No, lo siento. Yo sinceramente estoy viendo una cosa y efectivamente yo ahí estoy con Sema en que él le proponen hacer un reto para adelgazar, bien a eso y un coach, me parece a mí, que no debe de hacer comentarios fuera, que vayan en contra, que el reto. Pero vamos a ver, pero vamos a ver que yo soy… Ese será el en favor de Sema. No, porque yo soy un reto. Vamos a ver que yo no soy un reto. Dejar a Sema, por favor, Raquel. Pero vamos a ver que… Silencio. A ver, Sema, por favor, silencio. Sí, es así. Mira, si queréis yo, la próxima semana traigo los pantallazos de los chicos, porque no estoy mintiendo. Porque no estoy mintiendo. Él cogió y puso a una persona en Twitter. Es que tiene más tetas que yo. Y cogió el marco favorito. Y fue el día que tuvimos la pelea aquí en Platón. Que fue, cogió otro y lo que tiene que hacer es mandar a la niñato este a tomar por saco. A ver. Y después, y yo le escribí y le dije, ¿por qué con esto? Que no lo he hecho. Créetelo. O sea, hubo un comentario… ¿Me dejes hablar un segundo? ¿Me dejes hablar un segundo? Hubo un comentario a su favor que dijo, si Sema pide cambio de entrenador y yo le respondí, si fuera coherente, lo tendría que pedir, porque si es coherente, que no me aguanta, que no me quiere ver, pide cambio de entrenador. Rafa, pero además es que tú… Rafa, 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 Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, ¿tú crees que hay celos, que hay un poquito de peluza? Ese es el tema. Ni celos, ni celos. Dejarla hablar, por favor. No quiero apuntar más en la herida y que sufra más y que esto se convienta en un reality. Pero puede ser que él quisiera ser la estrella y que tú le has quitado protagonismo, que aquí te estábamos dando tu espacio. Pero si es que yo lo dije, vamos a ver. Son muchos puntos los que Sema tiene contra mí y ya está. En el momento en el que yo me sentí desplazado fue cuando estaba Jorge. Ese sí. Y ya está, no hay ningún otro momento. ¿Pero por qué te pasó con Jorge? ¿Te gustaba Jorge a ti? Bueno, porque Jorge y yo hemos conectado muy bien, pensamos de una manera muy similar, tenemos muchos puntos en común, me cae muy bien, me llama una sorpresa, porque lo vi desde casa y en persona ha ganado para mí. ¿Y qué ha pasado a raíz de eso? ¿Por qué lo has apartado? Porque lo has apartado toda la tarde, paz. Ay, mi Rafa, cómo estaba bien Rafa y tal. Y entonces Sema se sentó, se sintió como desplazado. Como que no tenía peso ya en Rafa, peso en el… A ver, peso tengo para dar y regalar. No, pero… De importancia, perdona un momento. ¿Le hables así a Gustavo? Si Rafa te llamara esta noche y te invitara al hotel, ¿irías a verle? No. ¿Irías a verle antes de tres segundos o de dos? Entonces los celos son los celos de Jorge. Es lo que tiene celos de Jorge. No, no, claro, porque al tirarle… Pero si eso yo ya hablé con Jorge, lo solucioné y me sinceré, pues sí, me daba celito. Aquí el tema. Sema, pues te voy a decir algo más. Sema, te voy a decir algo más. Rafa está decepcionado contigo. Por Dios. ¿Pero qué me da igual? Ya, ya, cortamos. Porque cree que le puede perjudicar profesionalmente. Pues, pero es que no es mi problema. Es que no es mi problema. Porque no haces lo suficiente. Y por cierto, hablando de Twitter, he puesto las fotos disfrazadas. Tiene una repercusión. Pero bueno, Gustavo, que realmente no tenía… A ver, Gustavo. Y tú con Jorge… Al revés, la gente me apoya, más seguimiento. Rafa, escúchame. Tú como sabiendo que a este niño le gustabas tú, porque ya sabes tú… Que también le gustaba. Había pelusilla, había cosillas. Ni pelusilla. A ver, Sema, no pasa nada por reconocerse. Pero, 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 ¿tú quién te crees para decir? Es que te da la peluquilla. No, 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 no. Acepto todo en esta vida, pero en un principio de la relación las propuestas eran continuas. Taca, 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 taca. Y entonces, Rafa, una vez que Jorge aparece y te tira los tecos, él se aparta de ti y se aparta de Jorge, ¿no? ¿No? ¿También? Se aparta de todo, que me ha dado alguna. ¿Y tú ahora luchas repente, debes tontear con Jorge y mira lo que ha liado? Yo no me repito para nada. Yo a Jorge le quiero un montón… Yo estaba enamoradísima, yo estaba enamoradísima, yo lo veía y decía, el amor de mi vida, o sea, por ti, por ti me parto las piernas. Entonces, llevo aquí Jorge y yo dije… Callarse. Me lo va a quitar, me lo va a quitar, me lo va a quitar. Está despechado el pobre. Y yo mira que soy una diva marciana, tía, pero… Pero Jorge no tiene nada que ver aquí, ¿no? Pero Jorge no tiene nada que ver aquí, ¿no? El pobre Jorge que no tiene nada que ver. Claro, pero la culpa la tiene él. Claro, Jorge que está con su teatro y sus cosas. Yo estoy con la culpa de todo. Es que Nisiento Nutria me respeta. Nisiento Nutria me respeta. Pero, Juan, si este es un caso… Si, Paz, este es de Manuel. En el momento en el que Rafa… Pero, frate, ¿qué te está pasando? Que se va a mirar y no tiene boquetito. Y me está llegando de… Pero, Lidia… Pero, Lidia… Pero, Lidia… ¿Qué pasa? Que sufrieron con la colonización. Espera, un momento. ¿Qué está pasando? Que no tiene boquetito, Lidia. Que te va a mirar y no tiene boquetito. ¿Qué está pasando? No, que… Que está muy divertido. Está riéndose mucho y está llena de felicidad. Llena de felicidad porque están teniendo mucha repercusión las fotos en Twitter. Las fotos disfrazadas. ¡Qué delante! ¡Qué delante! ¡Qué delante! ¡Qué delante! ¡Qué delante! Está henchida de felicidad por la repercusión de las fotos que están teniendo en Twitter. Que se pueda hablar de Twitter cuando tenemos un conflicto aquí y el malo suyo. Que se haga Twitter, que se no sé cuánto… Vamos a ver, Rampa… ¿Se puede arreglar esto, Sema? Silencio, por favor. No, eso es irresponsable. Silencio. Es claro. Yo mañana… Lo que… Escuchadme. 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 Yo mañana… A ver… ¿Qué es de la hispanidad? Por Dios, un respeto. A los hispanos. Yo mañana… Voy a seguir intentando reconquistar para zanjar todo este tema. A ti no te ha hecho ninguna gracia que esto salga público. Normal. Hombre… ¿Tú qué crees? Porque a ti ya… El trabajo que te costaba… Tratar ciertos temas con normalidad… De hecho, al principio del programa… Ya que te quedas muy tímido, muy inseguro… Y esto que se haga así público… Y… Exactamente… 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 Es que me estabais pidiendo… Me estabais pidiendo… Que deje que me abriera la gente… Yo no he dicho nada, eh… Que me estabais pidiendo que me abriera la gente… No he dicho nada… Que confiaran la gente… Por favor, Rafa… Gente como él… Prefiero quedarme con la… Oye, he sido Fico Hernández… Que lo ha contado, eh… De nada… Ha sido Fico Hernández… Pero Rafa, tú también estás muy subidito, tío… Se valiente, díselo aquí… Sí… Pero un momento… Está muy subidito… Hombre, que ya está vivo con Rafa… Porque está él… La verdad que esta sesión es él… Rafa… Rafa… No he habido de nada… Soy como soy… Y ya estoy… Creo que he demostrado 20.000 veces… Que quiero reconciliarme con él… Hace unos días… Tire todo lo malo rollos a la hoguera… Y lo intenté… Pero no valía de nada… Y entonces… Yo no puedo hacer más… Y yo… Lo volvería a intentar… Si él quiere… Venga, vale… Te voy a conquistar… Tú la has matado… Uuuh… Muy bien… Muy bien… ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Un beso! Que le enamores… Que se bese… Esa es la intimidad… Besaro… Uy… Están en el hotel, Rafa… Esa es el hotel… Besaro… 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 ¡Bien! Besaro… Está demostrando Rafa… Sermoncho… Silencio… No he visto la cara… De asco… Que ha puesto Sema… Hombre… Hay que desagradición… A ver… Sema, ¿te sientes… Mmm… Despreciado. No, me siento el morigote de él. Utilizado. Utilizado el morigote. Oye… Él quería hacerse famoso… Es que mira, me lo he dicho antes y yo también me hubiera montado un papelón y hubiéramos sacado beneficio de esto. ¿Por qué no te gusta, Seema? ¿Por qué no me gusta como…? Como… Como hombre. Una persona que te llaman y tú dices que no vas. A ver, tú me puedes gustar una persona… ¿Por qué no te gusta? Díselo a él. ¿Cómo me puede gustar una persona que me odia tanto? Tú lo comprendes. No, pero eso no lo decía antes. El primer día, porque es todo muy precipitado, porque el primer día… Físicamente… No se lo he dicho, no se lo has hablado. Físicamente no me gusta. Por favor, el público… A ver, vamos a ver. Tú le has tirado la caña, tú le has dado a un cuartelillo… Tú me estás diciendo a mí que tú… Mira, mira, ¿no has coqueteado con él? ¡Uy! O sea, que sí. Hemos hablado de muchos temas, pero no es… Vamos, no… Pero le has podido… ¿Qué es la onda que significa? ¿Le has podido confundir? Ah, dice… Falar infantil, ¿eh? Le has podido confundir… Espera, espera. Tú eres un poquito de microondas. No me gustas, paso de ti olímpicamente, pero no le he dicho lo contrario tampoco. Ponerle los cables o ponérmelas… Tú eres un poquito de microondas, que me hicieras directo que recalentar. Sí, a lo mejor. Eres un poquito de microondas. Esto va a cambiar… Vamos a tener que cambiar el nombre. Gracias, Sema, escúchanos, por favor. Se está perfilizando todo de una manera. Es que yo no voy a entrar en sus juegos. A ver, Sema. Porque eso es lo que él quiere, que yo entre en sus juegos. Te está utilizando silencio, por favor. ¿Tú crees que te está utilizando? No, yo creo que le convenía llevarse bien conmigo. Hola. Que me convenía. Sí, porque tú tienes un entrenador y tú no haces falta… Desde mi punto de vista, no hace falta que tengas una amistad con él. Sema, ven, acompáñame. Ven conmigo, Sema. A ver, Sema. Yo recuerdo, porque yo he comenzado contigo este reto, que es lo que comentaba antes, que esto para ti era muy complicado, que tú eres una persona que desde muy chiquitito estaba muy acomplejado. a que se te ha abierto una serie de puertas, Rafa te había ayudado y de repente la persona que te está ayudando, ¿no? Siéntate, por fa. ¿Te defrauda o te apartan? ¿Qué es lo que ha sucedido con él? ¿Tú cómo te sientes? Esta semana… Es que, a ver, no es que… Sino que es que yo ya no tengo confianza con él. Hombre, ya era mucho menos. Pero tú, ¿a ti te atraías? A ver, físicamente es un hombre que atrae. Hombre, y tú me lo puedes decir, o sea… No, no atrae. Físicamente es un hombre que atrae. Ahora que yo quisiera… Pero él te ha dado a ti cuartelillo. Es que… A ver, no es que me haya dado cuartelillo, pero es que no quiero entrar en ese juego de a ver quién ha dado cuartelillo, sino que me parece un poco sucio. Los celillos que te entró, la pelusa que te entró, ¿era por él? Porque le estuvieras tonteando con Jorge o profesional, o decir, oye, este, ¿de qué va? Exactamente. Exactamente, era por eso, porque me sentía un poco desplazadillo. ¿Tú crees que le gusta ser artista? Hombre, yo creo que si no le gustaría no estuviera aquí. ¿Pero es excesivo? ¿A lo mejor? Yo creo que se lo… Sí. Yo creo que sí, la verdad. ¿Esta conversación tú la has tenido con él? No, que yo sepa no. Cuando él ha retuiteado estas cosas del tuite, ¿cómo te ha sentado? No, yo cogí, le hice una captura y se la envié a él. Y le dije, oye, ¿por qué pones esto? No, fue un malentendido, ya lo he quitado, tal. ¿Ahí qué te estaba demostrando? Y yo, hombre, que me estaba demostrando que… También yo puedo entender que a lo mejor en un momento de… Estás cabreado y lo puedes hacer, pero… No sé, yo si veréis mi tuite, yo no se me ocurriría retuitear nada malo de él. ¿Lo has pasado mal con esta historia? Sí, muy mal. Muy mal porque llegó un momento en el que cuando yo estaba así con él, él no disfrutaba del reto. ¿Y si tú también has frenado la evolución del reto por él? No es que lo haya frenado, sino que yo no lo sentía el reto como al principio. La desmotivaba. Sí. Entonces lo que yo quiero es seguir con las ganas que tenía al principio, con la ilusión de adelgazar, que me estoy viendo más delgado, que me puedo comprar ropa más pequeña, de tallas menores. Entonces esas movidas que me pasó con él me hicieron disfrutar. ¿Por qué crees que lo ha hecho él? No, yo creo que a él aprovechó el momento de cuando surgió que nos peleamos y tal para explotarlo al máximo. Para sacarle partido. ¿Tú crees que él te ha perjudicado en tus retos y que él ha hecho eso perder la motivación, la evolución? Sí. Sí. ¿Tú quieres que se te cambie el entrenador? No. Yo no voy a pedir nunca que a él lo echen, porque me parecería ya un juego muy sucio. Yo le doy la libertad de que si se quiere ir, que se vaya. Pero no esté mareando una semana de ahora me voy, ahora no me voy, ahora ha decidido que sí, ahora ha decidido que no. Rafa, ¿tú te quieres ir? ¿Qué pone Isabel Patoja? ¿Yo me quiero ir? No. El programa no quiere que te vaya, pero tú tampoco te quieres ir. No, yo no me quiero ir, estoy encantado con todo el equipo de Salomé. ¿Tú crees que hay alguna cosa que lo has hecho mal? ¿Yo? Si yo he hecho algo mal, por supuesto todos cometemos errores, yo no soy perfecto y habré hecho cosas mal. ¿Pero has cometido algún error con él? Pues habrá habido algún error que haya cometido. Quizás no has sido más profesional y si que has querido, no sé, a lo mejor ser amigo. No, es que yo creo que al revés, he sido más profesional de lo que he podido ser, porque intentar llevarme bien con él no ha sido por ningún tipo de interés, porque no me muevo por intereses. Rafa, ¿crees que Sema tiene una imagen y una apariencia que por detrás es otra persona? Sema está muy mal asesorado. Si fuera realmente como es él, sería encantador y maravilloso, pero está muy mal asesorado. ¿Pero mal asesorado por quién? En general, no sé. ¿Sema, por detrás te ha ido poniendo zancadilla? ¿Sema, a ti? Es que ya... Rafa, que si Sema te ha puesto zancadilla. Sí, 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 no ha sido del todo claro conmigo ni bueno. Pero al margen de eso, ya he diferenciado entre la relación con él como amistad y profesional y no tengo ningún problema en intentar llevarme bien hasta que esto acabe y seguir adelante y ayudarle, de verdad. Rafa, pero a mí me ha dado la impresión de que Sema se ha sentido engañado en... Espera, espera, Gustavo, por favor. ¿Crees que Sema está mal asesorado? ¿O hay alguien que la asesora? Sí. Sí. ¿Quién? Bueno, tampoco creo que sea momento de comentarlo, pero creo que por la experiencia que yo he vivido con él, no me gusta cómo está asesorado. ¿Pero quién está asesorado? No tire la piedra y esconde la mano. Sí, ¿por qué? Tampoco, bueno, pues yo no tengo manager ni representante. Uy, 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 uy. Uy, qué terreno estás tocando. Pues creo que precisamente ahí te equivocas totalmente. Mira, yo sí que no voy a entrar porque es una persona que no está aquí. A mí no me asesora nadie, o sea, a mí me aconsejan y me dicen a lo mejor en plan, oye, que tal, en plan. Pero a mí no me dicen tienes que hacer esto, porque yo ya estoy bastante mayorcito para hacer lo que me dé la gana. Pero Rafa, ¿en qué has asesorado, bueno, según tu criterio, mal a Sema? Bueno, en que no es él como realmente... A lo mejor es él el que echa mal asesorado. Y a lo mejor el papelón que se ha montado a lo mejor le viene como el culo. No, Sema, a mí me conoce mucha gente. Gustavo. Bueno, que le viene mal. Dime. Que dice que a lo mejor a ti te han asesorado mal también. Nunca he estado asesorado por nadie. A mi edad estoy donde estoy por mí mismo. No tengo a nadie detrás. Y creo que he sido realmente yo en todo momento y lo sigo siendo. Y de ahí está claro mi éxito en las redes. Ah, vale. A esa persona que tú dices que asesoran mal a Sema, ¿tú le has pedido ayuda también profesional? Yo, ninguna. Ninguna, ¿para qué? Yo no he pedido ayuda a nadie. A mí dicen que sí. No, no. ¿A quién voy a pedir ayuda? Yo es que en ese tema no voy a entrar. Porque es que me parece un juego... Es que lo ves a lo que me refiero, a lo que es un juego sucio y rastrero. Es que, ¿qué quieres? ¿Qué digas? ¿Me da vergüenza? Tú no quieres jugar con el trabajo de nadie. No, ni tampoco quiero que jueguen con el mío y si lo ha hecho. ¿Por qué lo ha jugado él con tu trabajo? Sí, porque no me ha dejado disfrutar. Lógico. Que lo que yo no le he dejado disfrutar. Eso es creo que muy subjetivo, ¿no? En que no le he dejado disfrutar. El chino. ¿Me puedes decir? Hombre, perdona con todas estas movidas que tú y yo también he provocado en cierta parte. Pero tú... Sema, te voy a recordar una cosa. Muy bien, te ha venido genial que yo me enfadara contigo, que yo discutiera contigo para tú quedar de bien. De bien de yo, pobre Rafa, pobre Rafa, pobre Rafa, que mira cómo le está dando Sema y mira con la caña que le está dando Sema. Y te ha venido muy bien. Sema, te recuerdo quién empezó esta guerra, fuiste tú. Porque yo me sentía mal contigo. Un punto de giro en un momento dado. Porque yo veía una cosa fuera que dentro no era. Es que, más claro el agua, yo jamás hubiera empezado una guerra contigo, nunca. Y fue en un coach con Cristina Soria que me llamaste enemigo de repente, de la noche a la mañana. Tú, desde que yo aproveché y solté toda la caquita que tenía contigo, tú aprovechaste para montarte el película. Yo no he aprovechado nada. Yo no he aprovechado nada. Yo simplemente, Sema, me he defendido. Creo que es lícito que me defienda. No, no he defendido. Que has ido continuamente contra mí. Y yo, de verdad, no quiero entrar más en este juego porque no es mi política. Mentira. ¿Vale? Mentira. No, mentira no. Mentira. Ya sabes que por mí, bueno, no quiero hablar más porque es el tema del programa, pero no tendría ningún problema en que acabara ya. Pero para ti sería... Pero que acabé para ti. Pero para ti sería el suicidio porque tú no quieres ni reto ni nada. Quieres estar en televisión haciendo lo que sea. El mono, da igual. Bueno, bueno, bueno. Mira, yo solamente quiero decir, solamente quiero que se te quede bien grabada aquí, que a mí me han ofrecido miles cosas. Y yo no las he hecho. Y yo solamente he hecho esto. Y podía estar en televisión hace más de un año, ¿vale? Y yo solamente he hecho esto. O sea, que no me vengas con tonterías. Sí, por eso me dijiste que antes de esto estabas en casa con los brazos cruzados sin hacer nada en paro. Venga ya, Sema, que tiene más cuento. No, es que no voy a acordar con esto. Perdona, perdona, Sema. Es que no me da la gana. A ver, quiero hablar una cosa, Rafa. Es que no me da la gana, es que yo no tengo por qué aguantar esto. Quiero hablar una cosa porque es verdad que a Sema se le ha ofrecido muchas veces que viniera a un plató a hablar de su amiga y en ningún momento la ha hecho. Y sin hablar de ella. Y si te hubiera pagado muchísimo dinero y sin hablar de ella. Pero has hecho entrevistas a que me dices, has estado en el caja de mariposas, Sema. De verdad. Que no, ni Sema, ni Sema. De verdad. Pero, que no, quiero escuchar. Intenta ser tú mismo, de verdad, y confiar en tus padres y dejarte de tonterías. Es que me saca lo peor de mí. Dime, dime. Bueno, yo no sé si esto va a poder continuar o no. Vamos a dejarlo aquí, esperemos que las aguas vuelvan a su cauce e intentar arreglar esto, que la dirección, porque la sesión tiene que continuar. Lo que pasa es que yo creo que aquí la dirección tendrá que tomar una decisión importante. Porque, claro, no pueden trabajar juntos. Él ha perdido la motivación. Rafa, ven para acá. Ven un momento, Rafa. Como profesional, yo me imagino que esto es algo que os tiene que preocupar a los entrenadores personales. Y es que la persona con la que trabaja esté motivada, porque es necesario. Es fundamental que esté motivada. Y era una de las cosas que me preocupara, que no estuviera motivada por todo esto. A lo mejor tenéis que estar con Cristina Soria e intentar solucionar la historia. Me dice que la dirección del programa tomará una decisión para solucionar este conflicto. Pero es fundamental, sobre todo, recuperar la confianza en él también, las ganas de trabajar y la ilusión por seguir con el reto. Bueno, como aquí somos caballeros, nos damos la mano como la... Y aquí lo dejamos. Salís del plató. Y bueno, a ver si esto lo arreglamos. Sema va mal porque Sema está a punto de llorar. Sema está a punto de... Estaba llorando porque... También lo entiendo, es más joven, es nuevo en esto. Rafa también, pero claro. Es como decíamos antes, hay un guión. ¿Qué guión va a haber? También hay series de conflictos que se resuelven en el plató o no se resuelven. Pero aquí algún colaborador siempre hace que salte la chispa. Sema, por lo que ha dicho, él no invita de manera gratuita a este señor. Quiere decir que, por lo que él ha contado, él sentía que tenía algo que hacer con Rafa. Que en esas conversaciones él le había dado ilusión, le había dado expectativas. Que cuando le invita al hotel... Ya, pero al final lo que tiene es el síndrome del paciente. Que al final se piensa que porque lo estén ayudando o porque esté muy cerca de él o porque le esté dando una serie de consejos, se piensa que todo puede llegar. Eso es Manuel. Vamos a ver. Y eso es Manuel. Rafa estaba diciendo que sí que le ha dado... Que sí que han hablado mucho. Igual que también voy a decir otra cosa. A mí desde hace mucho tiempo me da la sensación que Rafa, es decir, tiene una necesidad de protagonismo. Es decir, que lo ha hecho manifesto desde el principio. Que no es ni bueno ni malo. Pero simplemente que su función de coach ha llegado mucho más allá. Y Sema en el momento en el que ha visto que su popularidad se ha dividido entre los dos, es cuando ha dicho, oh, al final, él está aquí por mí porque ha venido a trabajar conmigo y para mí. Y eso es donde se ha tambaleado. Es decir, ese es el tema. Y es real que dice Sema, fue el día de Jorge Javier. Hombre, la verdad es que Sema iba a ser Sema. Claro. Rafa es... Podría haber sido otro. Jorge, el día que viene Jorge, le habla mucho con él. El protagonista es Rafa y su cuerpo. Vámonos todos para la barra, mientras vas contando tú lo que quería decir, Raquel. No, yo solo quería decir que en cuanto... Vámonos para allá, por favor, hermanos. Hay que llevar a la manujita. Brother, the brother, please. Mi hermano se ha ido. A mí me da mucha pena, yo voy a llevar a la manujita. Yo solo quería decir que en cuanto a lo que ha dicho Rafa de que está mal asesorado, me parece que ha sido un golpe bajo. Porque precisamente la persona que suele asesorar a Sema, creo que es una persona muy coherente. Chabelita. Y también asesora a Chabelita y creo que lo hace bastante bien desde la coherencia. Eso es verdad, lo que está diciendo el director, que puede ser que Sema también le está afectando. Hombre, a Sema le tiene que afectar porque es muy amigo de Isa y aunque él no quiera hablar, efectivamente tengo la seguridad de que habrán hablado del tema. Y él tendrá eso, pero fuera parte de todo, también me extraña que este chico apuse de que Sema le ha asesorado, pero sin embargo no se haya puesto o le haya pedido ayuda a la persona que asesora a Sema, que normalmente la acompaña y le haya dicho, oye, ¿qué le pasa a Sema? ¿De dónde ha sacado una mochila, hermano? ¿Puedo opinar de esto solo un segundo? A robar en el barco de al lado. Sema, tendrías que estar muy agradecido porque hay mucha gente que tiene tu problema y no tiene un programa y un profesor y no cuenta con la ayuda y se tiene que gastar dinero. No, es que se está yendo a otro. El gimnasio, sentar y estar. Se está yendo a otro. Dejar ese orgullo y ese soy una diva, ¿eh? Sí, pero es que hoy se ha venido y de lo que menos se ha hablado precisamente es del problema de Sema. Se ha hablado del conflicto que hay. Entonces quizás Sema, si se somete a esta sesión, al final, y el cojo tampoco debe de hablar. Sí, no se preocupe, pero sí, no están regidas las dos posturas. Ya, pero no crees que un entrenador, no crees que un entrenador lo que tiene es que animarte a decir, está más delgado, está más guapo, va mejor. Exactamente. No retuiteas, está gordo, está peor. No nos podemos poner en la piel de este señor, que es un profesional, entonces él sabrá cómo tiene las manos. Un profesional no hace eso. ¿Vamos, entrenadora, me dice eso? Que no es todo entrenador. No, 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 no. Un profesional no reconoce lo que tiene su paciente. No, no, que no, que no, que no, las terapias de choque se demostraron que no funcionan, que no... Bueno, a ver, perdonadme, necesito, a ver, necesito, necesito pedir un consejo, por favor. La dirección no me lo ha pedido, pero yo, no, yo, no, yo pido, ¿qué podemos hacer ahora? Pues claro, la dirección ahora tiene un problema, porque necesitamos un niño que esté motivado para evolucionar, para evolucionar, un entrenador que nos interese, que nos gusta, que es Rafa. ¿Qué hacemos? ¿No pueden, seguirán trabajando juntos? Pero es que lo que no puede hacer Sema... ¿Qué podría hacer la dirección? Mira, lo que no puede hacer Sema es ser tan poco generoso. Sema, o tragas o se acaba la tele, ya verás cómo se ponen las pilas. ¿No adelgazará? Ya verás cómo se ponen las pilas. Para mí ha sido muy poco... La batería ya no vende, ah, pues entonces me voy a poner a currar, porque si se me acaba el sálvame, me muero. Y Sema, ahora mismo se muere sin televisión, ha encontrado un gustillo a esto que no veas. Y lo del reto lo hace, pues porque es un puente para hacer esto, pero a él le importa trenar y cerrar. Mira, Rafa ha podido cometer errores y ha podido ponerle a lo mejor en un brete. Pero lo que no puede hacer Sema es ser tan poco generoso. Perdona, tú que te has puesto el reloj de Atocha, de la estación de Atocha, eso que es... Mira, me voy a desmelenar en esta ocasión. Me voy a desmelenar. Lo que no puede hacer Sema es culpar a Rafa del poco éxito que ha tenido y de lo poco que ha adelgazado. Efectivamente. No puede. Efectivamente. Pero adelgazador, ¿eh? Y si se va Sema, hay más gente que necesita los cuidados de Rafa. Si cuesta. Lidia, ¿tú conoces a alguien? Si cuesta. Sí. ¿A mí? De verdad, vaya programa que me estás dando, de verdad, ¿eh? Para hacer festivo, Lidia. Que mira, que si cuesta ir al gimnasio, puedes hacer un régimen. Si encima tienes mal rollo con el que te está llevando al gimnasio y te está diciendo... Regimen y mal rollo. Come pavo, come pavo, come pavo. Come pavo, come pavo. No me se recoge vídeos, hija, de verdad. Oye, estoy dando mi opinión. Y no me llames recoger vídeos, que es peor que te ha dado. Oye, se enfrenta ahora a una actitud bastante complicada. ¿Qué hacemos? ¿A quién elegimos de los dos? A Rafa. O metemos a otro Cacha y no verá que se lía. Que también podemos ser... Que va a acabar mal con todos. No te das cuenta que solamente se quiere el mismo. Va a acabar mal con todos. ¿Crees que es un problema de él, de autoestima, de seguridad? Sí, es un problema de él y que le encanta. ¿Quién está a favor de Rafa? Yo estoy a favor de Rafa. Porque además este conflicto no viene de una semana atrás. Sema tiene que haber adelgazado mucho más. Yo creo que lo que he dicho esta tarde, a favor de Sema. Yo sí soy objetiva. No, sí soy objetiva. Claro que sí. Lo vuelvo a repetir. Este chico viene a perder peso. Y me encuentro al final con que mi COU le va contando a los colaboradores cositas que no debe. Un COU tiene que mantenerse en silencio y ayudar a la persona. Bueno.